Si te gusta mover tu cuerpecito, este ritmo es de puro movimiento Que vale mayo gozar así para siempre, cuando escuches sonar este mi ritmo Si visitas un día nuestra tierra, comerás raíz a mi rondón con pocos Bailarás el regreso caicalizo, y por supuesto el sabroso Padre Mayo Padre Mayo, Padre Mayo, Padre Mayo, sabroso Padre Mayo Padre Mayo, Padre Mayo, Padre Mayo, sabroso Padre Mayo Padre Mayo, Padre Mayo Si te gusta mover tu cuerpecito, este ritmo es de puro movimiento El Padre Mayo gozar así para siempre, cuando escuches sonar este mi ritmo Las palmeras reflejan movimiento, movimiento de mar, de viento el ritmo Si estás lejos o fuera de mi tierra, da lo mismo, bailalo ya estuviera Padre Mayo, Padre Mayo, sabroso Padre Mayo Padre Mayo, Padre Mayo, sabroso Padre Mayo Padre Mayo, Padre Mayo, sabroso Padre Mayo Padre Mayo, sabroso Padre Mayo ¡Hit!